Cómo hacer todas las operaciones básicas, tipos de variables y mostrarlos en pantalla, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes una operación de deber, una que yo le había hecho de una manera distinta, dice Por teclado se ingresan dos valores, si el uno es mayor que el segundo, realiza la suma y la resta Caso contrario, realiza la multiplicación y la división Entonces, aquí en C++ tenemos una palabra reservada, que es el if El if es la condición Es un condicionante Entonces, aquí pones if, esta es la síntesis de un if Pones if, aquí va lo que tú quieres validar Y abres y cierras paréntesis Entonces, aquí dice Por teclado se ingresan dos valores, si uno es mayor que el otro, realiza la suma Si uno es mayor que el otro, si es que el primero número es mayor que el segundo número, realice la suma y la resta Entonces, yo simplemente, como ya hicimos las operaciones, entonces tengo la suma y la resta Entonces, el if, el if es lo mismo que sí Si el número es mayor que el segundo número, hago la suma y la resta Entonces, y también le voy llevando lo que voy a mostrar en pantalla Voy a mostrar La suma es y la resta es Entonces, lo segundo dice Caso contrario, realice la multiplicación y división Entonces, caso contrario es else else Entonces, caso contrario, realice la multiplicación y la división Lo que habíamos hecho anteriormente Lo posee en un condicional Entonces, if en inglés significa sí condicionante Que cumpla algo para que se haga algo Entonces, aquí, si el número es mayor al número dos Hago esto Caso contrario, o como dice, caso contrario, o si no O si es que no se cumple esto O si es que este resulta ser menor, por decir, o igual Que sea diferente de esto Entonces, si no se cumple esto, entonces que haga La multiplicación y la división Entonces, ahorita ya tenemos el ejercicio resuelto Primer número, el tres Entonces, en el condicional dice Si es que es mayor al segundo número Yo quiero que sea mayor, pongo el dos Entonces, ahorita si se cumple Que me saca la suma y la resta Ya Ahora Le ejecutamos otra vez Para esto de acá Entonces, dice solo si es que el primero es mayor que el segundo Ya Entonces voy a ponerle que el primero sea igual Como es igual, no es el primero mayor Tiene que poner multiplicación y división Ya Porque no se cumplió esto Ya Y si es que le pongo Que aquí dice que solo el primero sea mayor al segundo Entonces, ahora el primero le pongo que sea menor al segundo Multiplicación y división O sea, no se cumplió esto Ya Ahí tengo esto Entonces, en estos ejercicios lo que hay que hacer es leer bien Dice, por teclado se ingresan dos valores Como ya vimos, cómo ingresar por teclado Con un c1, cout Y con un c1 lo capturo Capturas eso y lo pones aquí En estas variables que ya Entonces Si es que el 1 es mayor Yo por lo general cuando veo estos ejercicios que hago Pongo Si Veo un si Cojo y le pongo ahí un asterisco Una coma Una rayita Unos más Le pongo entre paréntesis el si O le subrayo Porque es el condicionante Porque es un condicionante Ya De ahí veo Si se cumple Si mayor que esto Entonces esto ya sé que esto es Que tiene que cumplirse eso Para que haga Para que realice La suma y la resta Cuando me ponen Caso contrario Me ponen Si no O no No se cumple Ese tipo de De palabras Ya Igual las subrayos Y entonces sabes que eso Es el else Ya El significa Caso contrario El else Entonces con eso ya tenemos Resuelto otro ejercicio Sabiendo como utilizar este if Y else Lo que hay que aprender es El if Abres paréntesis Y dentro de ese paréntesis Es de la condición Que debe cumplir No olvidarme nunca el paréntesis Ajá De ahí abres y cierras Las llaves Y ya Incluso te pueden poner Si cumple esto Haga esto No hay ningún caso contrario Todo esto de que no le pones Solo le dejas Dale como está el if Sin el else Sin el else Si es que no pone Caso contrario Ni nada de eso Solo pone si Pasa esto Que ejecute esto Y no pone nada más Ya Solo le pones el if Nada más Ya Solamente si mi condición El else Ajá Te pones el else Ya Que ya tienes acá Ajá Entonces eso sería todo Loarno Loarno Gracias.